Bienvenidos amigos a un programa más de Laura conmigo, contigo, con ella. Es un placer tener a una de las mujeres más lindas que tenemos aquí. Ella es deslumbrante, es lo más parecida a Brigitte Bardot que he visto. Es astróloga que está triunfando aquí, en nuestro país, en Buenos Aires. Chin Chin, gracias por acompañarme y por recibirme en tu casa. Chiar, sé que mirá los ojos. Un ser de luz. Gracias, Laura. Qué lindos los el ojos que me dice, que te pondere. Una mujer extraordinaria, deslumbrante. Bueno, tenés todos los genes de tu madre. Que ya desde que llegué me dijo, ¡ay! Me copiaste el luz. Bueno, estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Dijimos siempre el dorado. Totalmente. ¿Por qué el dorado? Primero que el dorado es un color... La chica gold. Sabés que en los programas de televisión me dicen eso, la chica gold en Argentina. Porque primero que el dorado favorece a las rubias, vos tenés ojos claros. Siempre el color dorado, cuando yo también tiro el tarot, que después vamos a hablar y todo, siempre es luz, es alegría, es buena onda, optimismo, calidez. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es más, hace ameno la situación también. Yo la asocio al sol también, obviamente al sol, a los ojos de Coti. Y yo soy leonina, así que soy un signo de fuego. Entonces soy la reina del zodíaco. No, podemos decir ojos de fuego, pero sí, está perfecto. Bueno, y vos, Lauri, también tenés unos ojazos espectaculares. Parecés leonina vos, ¿eh? Yo sé que sos canceriana, pero tenés algún look medio leonino. ¿Cómo te maquillás, rubia, ojos verdes? Debo decir que me sorprendiste cuando me mandaste unos audios, pero tal cual. ¿Vos sabés qué quedé? Esos van a quedar para la historia porque me definió tal cual. Me dijo, pasame el año, el horario, la fecha, todo. Y fue una cosa que no lo puedo creer, algo tan perfecto, la definición de mi persona. Y eso, Lauri, que te lo hice en dos minutos. O sea, yo, eso te hice en una carta natal que, con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, o sea, el día, el año y la hora y el país donde naciste, se hace la carta natal. Que es donde te saqué tu signo, tu ascendente y tu luna. Bueno, y te definí más o menos con las características que, después te lo tocas a más profundo y más detallado, pero en dos minutos, Lauri, sos así tirir y te lo dije. Exacto, pero vos sos astróloga, ¿no? Yo soy astróloga. Que viene la ciencia de los astros. Claro. Yo soy astróloga y tarotista. Son dos cosas diferentes. O sea, la astrología... Vamos a definir qué es la astrología. Bueno, qué es la astrología. La astrología es muy fácil. Astrología quiere decir conocerse a uno mismo y conocer a la otra persona. O sea, es una herramienta que todos tenemos de autoconocimiento y autodescubrimiento personal que requiere esfuerzo y voluntad. Esa es la definición. ¿Por qué esfuerzo y voluntad? Porque uno tiene que tener ganas de hacerse una carta natal. Como te digo, la carta natal es tu carta de nacimiento. Es como la carta de tu personalidad. Para que vos, una vez que te haces tu carta, con todos los datos que te dije, con el nombre y apellido completo, para que nos están escuchando, que sepan... ¿A qué hora exacta naciste, no? Obvio. Con la hora... O sea, uno me dice, ay, creo que nací seis menos cuarto. No, tiene que ser exacta. Justo la mía. Bueno, nací seis menos cuarto. Ah, seis menos cuarto. Bueno, hay que hacer... ¿Qué se necesita para hacer una carta natal? El nombre y apellido completo, el año, el mes y la hora exacta y el país. Con eso se hace la carta natal y se saca el signo, el ascendente y la luna. O sea, el signo es la energía que uno trae. O sea, es el balaje de cosas que uno trae de la vida anterior para cumplir el destino que está en el ascendente. O sea, para que la gente pueda entender bien. O sea, ese es el signo, es la personalidad que uno trae. O sea, todos los de cáncer son iguales, todos los de acuario son iguales, todos los de escorpión. Obvio que no. Por eso se hace la carta natal en donde permite con esa herramienta conocer a la persona y decir, no, capaz que un escorpiano tiene ascendente en Capricornio y otro escorpiano tiene ascendente en Sagitario. Entonces son diferentes personalidades. Y por eso no tiene nada que ver con el horóscopo. Nada que ver. Porque yo digo... Contanos las diferencias. Yo no critico a nadie porque sé que hay gente, amigos, amigas que también escriben las retas. Está bien. Es como... Yo porque capaz que soy más detallista y conozco y hago las cartas natales y estudio y, bueno, trabajo de esto. Como que uno capaz que lee una revista un domingo. A ver, hoy todos los arianos van a viajar. Todos los sagitarianos se van a comprar una casa. O sea, que a todos... Es como muy global. Muy global. Entonces, no es que digo que es mentira, pero es medio... O sea, que a todos les pasa lo mismo. Todos los escorpianos en esta semana se van a enamorar. Claro, no son todos un molde. No. Por eso se hace la URI la carta natal. El ascendente, como te digo, el ascendente y la luna, que es importante. El ascendente, como hablábamos el otro hace un ratito. Sí. El ascendente, que la gente a veces no sabe qué es el ascendente. O sea, uno está regido... Bueno, uno está regido, el AURI, por el signo, el ascendente y la luna. Vos no sos solamente canceriana. Vos tenés tus características de cáncer, más capricornio, que es tu ascendente, y tu luna justo se dio a vos que coincide con tu signo, que es cáncer. Pero hay gente que capaz que tiene... Por ejemplo, yo. Yo soy leonina. Sí. Que es leo, signo de fuego. Ascendente. Acuario, que es aire. Y mi luna geminiana, que es aire. Entonces, ¿qué sos, Coti? Soy un poco de Leo, un poco de Acuario, un poco de Géminis. Pero el ascendente es una persona, es más el ascendente después de los 28 años. O sea, el ascendente es el camino, es la puerta hacia el futuro. ¿Y por qué los 28? Porque a los 28 uno como que, ahí cuando se hace la carta, es como que es algo muy importante en tu vida, que te pasa, es como un cambio. Entonces, algo nuevo que te va a pasar. Por eso, siempre el ascendente es lo que padecemos hasta que comprendemos y después lo hacemos. Es lo que uno tiene que aprender. Es lo que nos orienta. Pero es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, como yo te decía, a mí, cuando me hice mi primer carta natal, Lauri, que tenía 26 años, me la regaló mi amiga Mili, nunca me voy a olvidar. Gracias, Mili. Mili, que fue siempre amoroso. Coti, te voy a regalar tu carta natal para tu cumple. Bueno, ok, voy, me acuerdo en Belgrano, nunca en Buenos Aires. Fui a ver a esta señora que se murió el año pasado, porque era Alicia se llamaba. Mi primer carta natal fue con ella. Me dice, vos sos leonina, ascendente acuario, luna en Géminis. Y me empezó a decir, vos, Coti, como un ascendente acuario, vas a trabajar en medios de comunicación. Bueno, sin embargo, después trabajé en la revista, te gusta todo lo que sea el teatro, hice teatro. O sea, un montón de cosas de mi personalidad, muy amiguera, muy sociable. Sé los secretos de todas mis amigas, de todas. Sé guardar secretos. Soy como consejera también. Y me dijo, vos te veo con alguien del exterior. Como que te veo con... Y en ese momento yo tuve ni un novio brasilero, que pensé, vos me caso con él. Dije, capaz qué, es él, el que... Bueno. Sí, extranjero. Bueno, me casé con un uruguayo, Dani, mi marido, que le mando un beso enorme. ¿Y eso te lo dijo Alicia? Me lo dijo Alicia. Lo conocí. Y me dijo, te vas a casar a los 35 años. Me casé a los 35 años, con un uruguayo. Me hizo todo. Vivo en Buenos Aires, pero apúntale, este es parte, voy, vengo. Sí, acá tenés tu familia, tu madre divina. Total. Tiene mucha fuerza de ella, ¿eh? Mucha. Mucho potencial de... Pero lauri, muy loco, sí, con mamá también, la acompaño, voy, vengo. La revista. La revista. La revista, obvio. Vamos a mostrarla, ven. Vamos a mostrarla otra vez. La revista, ahora sale en abril la próxima. Porque es un orgullo tener a Silvia Clemencewicz, que sigue adelante con el apoyo de toda la familia y con todos los amigos que realmente la admiramos muchísimo. ¿Cuándo se te despertó? ¿Cuándo fue tu despertar en esto? Mirá, Laura, yo te cuento. Yo fui a un colegio de mujeres solas, al Northlands, a un colegio, me recibí. Estudié periodismo en la UCA, en la Universidad Católica en Argentina. Me recibí todo y escribía bastante. Pero un día dije, ¡ay, qué aburrido es escribir! Entonces, mamá gorda, vení, escribí para mi revista. Entonces, mamá me pagaba por nota. Entonces, un momento después me dediqué por lo comercial. Empecé a hacer como más que nada lo mío es la comunicación, el hablar. Por eso habló. Sí, sí, sí. Me encanta hablar y expresarte y contarte. Por la luna geminiana, que después vamos a ir a los signos que necesitas expresar, contar, viste, vincularte. Después vamos a escribir los signos, así que ustedes no se pueden mover de ahí. No, no se escuchan porque la gente es desde Aries a... Ahí son 12 signos. El primero es Aries y va hasta Pisces. Pisces. Bueno, y un día... Vamos a hacer un pantallazo de cada uno. Un pantallazo de cada uno, obviamente. Pero bueno, Laura, un día me recibí de periodismo todo, pero siempre como que tuve ese lado esotérico mío. Bueno, como que siempre fui una parte que me gustaba lo misterioso. Siempre fui muy intuitiva, de chiquita. Eso te va a decir, la intuición. Siempre. Perspectiva. Además, Laura, y te cuento. Yo tengo ascendente a Acuario, como te dije. Acuario, Acuario y Pisces son los signos más intuitivos del Zodíaco. O sea, Acuario es el signo que te baja a nivel cabeza, a nivel mento. O sea, Acuario es más rápido, es como muy... es un signo de aire. Pero cuando un acuariano... Chicos, todos los que nos están mirando... Cuando un acuariano, por ejemplo, ves algo... Fernando. Far, que no te gusta. O hay algo que decís... En el fondo hay algo que no me cierra esta persona. No sé, te ofrece mañana un trabajo. Pero hay algo que en el fondo... Dale bolilla a lo que vos sentís en ese momento. A lo que te sale de adentro. Entonces estamos diciendo lo que sale del corazón, no tan... que sea mental. Pero Acuario es más mental. Entonces, como que lo piensa y ya le baja algo, es como el signo más adelantado del Zodíaco. Acuario es el ser futurista, es el adelantado, el innovador. Pisces es más emocional, que también es intuitivo, pero desde la emoción. Acuario es desde la cabeza, ¿entendés? Entonces es como algo que le baja, que tú, que lo ilumina y te dicen, es esto. Y siempre a la larga tiene razón, ¿sabés? Bueno, y yo me guié, siempre tuve esa faceta, volviendo a lo mío, lo que me preguntaste, Laurita. Siempre tuve esa cosita, ¿viste? Para mí es una vocación, ¿sabés? Para mí, desde chiquita, me das así. Igual te cuento una cosa, que lo sabe muy poca gente. Yo en la época, Laurí, escribía un montón. Tenía un cuaderno donde guardaba todas las cartas de, no sé, de los chicos que te gustaban, cartas que te escribían tus amigas, tus tíos, tus abuelos, y bueno, iba guardando. Pero yo siempre escribía sueños. De chiquita sueños, no sueños, sueños que soñaba, o sea, inconscientes, y cosas que de verdad, por ejemplo, intuía. Me despertaba y decía, yo siento que mi amiga, no importa quién, se va a casar, pero se va a separar y le va a gustar otro. Un ejemplo. No la veo casada con esta persona para siempre. Así, escribía situaciones. Impresionante, a través de los sueños. A través. Y escribía. Y escribía. Y un día, que mi hermana lo sabe, lo sabe mi papá, mamá, toda mi familia, nunca me olvidaré esto. Yo laburaba, me recibí periodismo top, pero me contrata un canadiense, James Chad, nunca me olvidaré, llamaba James Chad, Criwala Benny Hill. ¿Te acuerdas de Benny Hill? Sí, sí. Claro. Era un gordito amoroso, cálido. El cómico. El cómico, pero también, bueno. Y me pagaba bastante bien, era como mi primer trabajo, era como secretaria. Entonces, bueno, y mamaba el gordito, mamaba. Yo no sabía ni imprimir nada, Laura, un desastre. Mandaba un fax, imprimía el fax. Un fax. No, lo mío no es la tecnología, ni la... Nada, lo mío es más lo místico, como tío, el hablar, la charla. Y un día sueño que me echaba. Entonces me despierto el sábado y le digo a mi hermana Marina, sueño que James me va a echar. Ay, gorda, ¿cómo te va a echar si el gordito te ama a Marina? Te juro que lo soñé. Bueno, todos que divague, Coti. No me digas que te echó. Llegó el lunes, no es que me echó porque yo era inútil. O sea, llego y me dice en inglés. Pero la intuición. Me agarra, come here, me hablaba en inglés, subo a la cúpula, voy a elaborar una cúpula ahí arriba en el centro, me acuerdo, un congreso. Y me dice en inglés, en palabras en inglés, en inglés, chao Coti, la empresa te tengo que echar porque la empresa cierra. Entonces yo lo primero que me sale, en vez de decirle, uy, no, claro, pierdo, tipo, me pagaba bien, a mi primer laburo, estaba ahorrando. Lo primero que me nace de Sly, James, lo soñé. O sea, en vez de, el tipo me está dando, sí, me salió. Fuiste auténtica. Fuiste auténtica, sí. Me acuerdo, lo llamé a Richard, a mi hermana, no puedo creer que nunca que decís que te preocupe. Papá me decía, ¿cómo te echó este señor? Te quiero matar. Pero bueno, después porque la empresa volvía a Canadá, no es que me echó porque no sabía mandar el famoso fax. Sí, sí, más bien. Pero lo que voy es que lo supe, lo intuí, lo soñé. Pero no te parece que son señales. Re señales, Laura. O sea, que hay que escuchar, hay que escucharnos a nosotros mismos cuando uno tiene un sueño. Total, totalmente. Y crecen en las vidas pasadas, en las almas gemelas. Sí, creo. Yo creo que en la vida hay algo más, Laura, y como te digo, siempre... Tenemos varias almas. Tenemos almas, yo creo que sí. Yo creo que en el amor tiene que ser todo más fácil. En la vida no es tan rebuscado. ¿Todo es o no es? Yo sé que a veces hay que transitar los grises y todo, pero yo creo. Yo soy muy, capaz, fantasiosa. Pero creo que cuando ves a alguien y te gusta y sentís y todo, capaz que hay gente más terrenal, hay cotinuesa. Si tenés que hacer el combo, que te cierre todo. Yo siempre me guié por el corazón, por el amor. Y es que hablábamos antes del cama, el corazón. Sí, por la vida no todos son así. Hay mucha gente que se queda porque le cierra el combo. Porque le gusta, porque le conviene. Y de repente son más infelices. Totalmente. Esto es lo primero que te tira. Hacemos un corte y ya volvemos. Gracias. Con esta maravillosa mujer, por Dios. Sos amorosa, Laurita. Y vamos a hablar de su carrera en Buenos Aires. Sí. Chin chin. Arriba, chin chin. Arriba, chin 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 ¡Gracias!